Todos nosotros tenemos alguna potestad sobre nuestra vida. Esto es algo que ocurre a nivel individual en cada uno de nosotros desde que somos niños. Por eso Jesús en una oportunidad dijo, y ustedes lo pueden leer, que Él venía hablando sobre los niños. Había agarrado a un niño y dijo, para entrar al reino de los cielos tienen que ser como este niño. Y entonces después continuó hablando de los pequeños y de aquellos que son tropiezo a los pequeños. Y entonces ahí Él dijo que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con los niños porque sus ángeles están delante del rostro de Dios siempre. Entonces mire que interesante que todos nosotros tenemos un ángel del Señor asignado. Y desde niño una potestad, una autoridad angelical está sobre nosotros. Esto pasa también en la iglesia. Cada iglesia tiene una potestad angelical que la cubre. Por eso en Apocalipsis cuando ustedes empiezan a leer capítulo 2, capítulo 3, el mensaje a las siete iglesias. Y lo leyeron, ¿se acuerda que dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna? Después dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Bueno, algunos van a decir que cuando dice escribe al ángel es porque le está hablando al pastor de la iglesia. Sí, le habla al pastor de la iglesia, pero el mensaje va dirigido a la potestad angelical que cubre ese ministerio. Y eso lo vemos ahí en la palabra del Señor. Miren qué interesante porque el Señor le habla al ángel. Y luego cuando termina cada uno de los mensajes a las iglesias dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Espíritu está con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Entonces, es un tema profundo, interesante esto de cómo Dios respeta las jerarquías angelicales que trabajan también aquí en la obra de Dios que se realiza en la tierra. ¿Me siguen, hermanos? De hecho, perdón, ustedes recordarán que a Pedro el apóstol allá en los tiempos de la iglesia primitiva, lo meten en la cárcel por predicar la palabra. Entonces, la iglesia se reúne en una casa a orar y ahí están orando por Pedro, orando por Pedro. Señor, libéralo. Bueno, Dios hizo un milagro. ¿A quién mandó Dios? Los que leyeron la Biblia se acordarán. A un ángel. Tremendo, ¿no? Y acuérdense que la iglesia primitiva tenía mucho movimiento angelical. Y la iglesia en el tiempo postrero, dice la Biblia, la iglesia del fin de los tiempos, va a tener una gloria mayor a la primera. Así dice la Biblia, ¿no? Y la gloria de esta casa será mayor que la primera. Entonces, si en la primera gloria la iglesia primitiva tenía movimientos de ángeles, imagínense ahora en la iglesia del tiempo final. Además, con todas las cosas que están pasando, hermano, y el asunto en el mundo se pone cada vez más bravo para predicar el evangelio, para restaurar familias. Bueno, ustedes saben las cosas que pasan hoy en el mundo y los ataques cada vez más fuertes por parte de Satanás, el ocultismo, la hechicería. ¿Cuántas cosas? Entonces, obviamente es hasta lógico podríamos decir que si del lado de las tinieblas está tan fuerte la cosa, del lado de Dios más fuerte aún. Y por lo tanto, así como se mueven demonios y espíritus inmundos, así se van a mover los ángeles del Señor. Entonces, hay que ir preparando a la iglesia para que empecemos a, de alguna manera, hermano, acostumbrarnos al movimiento angelical y que usted no se sorprenda que ángeles del Señor te asistan en algún momento en tu vida. ¿Se acuerdan que Tony Pedroso contó que estaba en un aeropuerto y le estaban haciendo problemas para ingresar y él es misionero, verdad? Y como una persona llegó y le dijo, usted sígame a mí, no sé cómo hizo que lo fue llevando y lo sacó y lo metió ahí en donde él tenía que entrar. Y cuando él quiere agradecer a la persona, desapareció, no estaba más. Un ángel del Señor. Puede que aparezcan ángeles en un momento difícil si quieren hacerte daño y de repente aparece alguien y vos decís, ¿de dónde salió? Y cuando querés agradecerle, ya no está. Mire, ha pasado y va a pasar cada vez más. Y así hay un montón de testimonios. Pero lo que quiero decirles es, la iglesia debería empezar a prepararse para no asustarse, para entender que es bíblico, así sucede, que los ángeles del Señor existen. Y que tal vez hasta ahora no tuviste el privilegio de ver uno o de que se manifieste uno con forma humana, pero tal vez Dios lo empiece a conceder a partir de este tiempo. Y uno tiene que darle gracias a Dios por eso. Y de ninguna manera, hermano, de ninguna manera entrar así en un mambo de querer ver ángeles y adorarlos y hacer culto a los ángeles. Porque eso es un grave error. ¿Se acuerdan que Juan el apóstol, ahí en el libro de Apocalipsis, tuvo una visión que lo conmovió y entonces estaba el ángel de Dios ahí y él se arrodilló? Y el ángel le dice, no, no, no te arrodilles. ¿Qué hace, hermano? Le dijo el ángel. Yo soy tu consiervo, ¿no? Adora al Señor. Entonces tenemos que estar preparados para, mire, manifestación angelical le debe poner los pelitos de punta a todo el mundo. Manifestación angelical te debe conmover, te debe, hermano, agarrar una cosa tremenda, pero eso no tiene que llevarte a adorarlos. Porque el único que hay que adorar es al Señor. Ellos son ministros angélicos, así como hay en la tierra ministros humanos. Somos siervos del Señor. ¿A ver? Bueno, entonces un ángel es enviado y lo sacan a Pedro, che, de la cárcel. El ángel operó ahí de una forma sobrenatural. Las cadenas se le salían de las manos a Pedro. Las puertas se abrían y el ángel iba adelante y Pedro lo seguía atrás. Y Pedro estaba tan confundido con la situación que él pensó que estaba soñando. Hasta que la última puerta, la que da a la ciudad, se abrió. El tipo sale a la calle y el frío le hizo dar cuenta que no está soñando. Un ángel de Dios lo liberó. Entonces va corriendo a la casa donde estaban reunidos los hermanos de la iglesia que oraban por él. Y ahí estaban orando, Señor libera a Pedro, Señor haz un milagro, Padre ahora necesitamos una intervención divina. Y en eso golpean la puerta. Y una de las muchachas va a ver y dice, lo ve a Pedro. Pero en vez de abrirle, entra asustada corriendo. Porque claro, a ella la impactó. Estamos orando para que Dios libere a Pedro de la cárcel. Y no puede ser que esté acá. Mire, qué loco, ¿no? Porque a veces nosotros oramos por cosas que después cuando Dios las da, no las podemos creer. Y entonces cuando entra, le dice, me parece que es Pedro el que está en la puerta. Y uno de ellos de la iglesia le contesta, ha de ser su ángel. Miren cómo ellos estaban acostumbrados a las apariciones angelicales. Pero lo interesante es que ella cree ver a Pedro. O sea, lo que vio fue la figura de Pedro. Y uno dice, ha de ser su ángel. Quiere decir, quiere decir, que muy probablemente el ángel que Dios nos asigna a cada uno, pueda tomar una forma parecida a la nuestra. Físicamente se manifiesta y es parecida a la persona sobre la cual está asignado ese ángel. Interesante eso. Hay gente que en sueños, en visión o atravesando cuarta dimensión, ha sido ministrada por ángeles, pero que tomaron la forma del ministro sobre el cual ellos están asignados. Impresionante, ¿no? Lo que quiero marcarles es que todos tenemos una potestad sobre nosotros. Y así como puede ser una potestad angélica del lado de Dios, puede ser también una potestad del lado malo. Habría que ver. Pero hay potestades que están sobre nuestras vidas. Hay potestades que están sobre la iglesia. Hay potestades que están sobre los ministros. Hay el libro de Judas, si quiere búsquenlo ahí en su Biblia. Judas, en el único capítulo de Judas, dice que en la iglesia van a entrar gentes murmuradoras. Algunas versiones dicen criticones. Dice gente con malas intenciones, que causan división en la iglesia, que hablan con arrogancia. Y dice claramente, creo que en el versículo 8 hasta el 10, Dice, estos no respetan autoridad y blasfeman contra las majestades angélicas. No sé si querés mostrarlo ahí. Estamos en Judas 1.8, creo que es. La versión, la Biblia de las Américas. Impresionante, hermano, eso dice la Biblia, ¿no? Lo estamos inventando nosotros acá. Y lo que está diciendo ahí es que hay gente que no entiende las cosas espirituales y desde su carnalidad y su arrogancia, muchas veces se pone a murmurar contra los siervos de Dios, contra el ministro que es autoridad de la iglesia, desconociendo que detrás de ese ministro hay una potestad angelical. Y entonces la persona se está metiendo en una cuestión complicada. Pero ahí dice, ¿no? Que a estas gentes no les importa nada, que cayeron en el mismo error que Balán, que son estrellas fugaces, que son las manchas de la iglesia. Así dice. Después si quiere lo lee todo en Judas. Pero mire, dice. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne. Mire esto. Rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. En cambio, mire el otro verso. En cambio, el arcángel Miguel, cuando le tocó luchar con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Lo que está diciendo es, hasta Miguel el arcángel cuida su boca entendiendo las jerarquías angélicas. Y en vez de reprender a Satanás, que en otro tiempo fue un querubín protector, Luzbel, lo que hace es decir, el Señor te reprenda. Porque entiende cómo se mueve el mundo espiritual. En cambio, hay gente en la iglesia que no entiende menos que una bestia, dice otra versión de ahí. Y entonces hay gente que con total desparpajo se pone a hablar mal de pastores, de cosas. Mire, hermano, aún con los errores que pueda tener ser un siervo de Dios, nunca, nunca, agarra este consejo de pastor, se lo paso, como doctor en leyes espirituales. Porque eso es lo que somos los pastores. Los pastores tenemos que ser abogados de lo espiritual. Y enseñarle a las ovejas cómo moverse en legalidad. Así como cuando usted pide asesoramiento a un abogado porque no sabe cómo moverse en ciertos campos. Y un abogado tiene que estar actualizado con las normas, las reglas, las leyes. Así un pastor. Por eso, por eso, no, me gusta, estoy en desacuerdo, no van conmigo los pastores que no estudian la Biblia. Me dan urticaria, hermano. Esos que solo se quieren llevar del carisma o de una unción que tengan, pero no toman la responsabilidad de estudiar, estudiar profundo la Biblia. Dicen cosas como, ah, ¿para qué saber hebreo y griego? Si después no sé qué. Ah, esas frases tontas, ¿no? Que justifican su irresponsabilidad por no estudiar, por no conocer. Entonces, me hacen acordar ese tipo de pastores me hacen acordar al abogado que representaba el actor Pepe Biondi, que era un abogado medio borracho, todo un desastre, así y todo. ¿Cómo era que decía abogado? Ladrón de gallina y mancha papeles, no sé qué decía. ¿Te acordás? Bueno, y hay pastores que, ¿cómo pueden no estudiar la Biblia? Eso no lo entiendo, no lo entiendo. Y cuando les dicen a veces, pastor, pero ustedes deberían saber, ah, no. No, eso es muy difícil. No, no entiendo eso, la verdad. Qué bárbaro. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso, un pastor responsable tiene que ser abogado de las leyes espirituales porque el príncipe de los pastores que es nuestro Señor es abogado. ¿no dice así la Biblia? Dice que Cristo es nuestro abogado. Él conoce las leyes espirituales y cuando el diablo quiere venir a acusarte, sale nuestro abogado y dice, no señor, esto no es así porque yo ya presenté mi sangre en la cruz del Calvario y él empieza con todo su conocimiento legal. Entonces, cuando la iglesia aprende legalidad, se mueve en un plano de madurez más grande. Hermano, podés orar de otra manera, tus oraciones van a tener otra efectividad porque conoces el del paño. Es como un abogado que entra a tribunales y él ya sabe dónde hay que ir, qué ventanilla tiene que sellar. Si uno va en total desconocimiento, uno anda preguntando y haciendo un papel patético, ¿no? Que es diferente cuando entra alguien que sabe. Entonces, aquí yo quiero compartirles, hermano, algo que todos deberían saber y es nunca, nunca, como dice el chino ese que aparece en televisión, nunca, nunca hables mal de un ministro de Dios. Aunque se la haya mandado, dejá que Dios lo juzgue. Él tendrá que dar cuenta delante de Dios, pero ovejitas del Señor no hablen mal de un ministro porque detrás de un ministro hay una potestad angelical y si ni siquiera Miguel que es un ángel de alto rango se atrevió a reprender a otro ángel, entonces, ¿por qué nosotros vamos a andar murmurando, hablando de los ministros cuando detrás de ellos hay potestades angelicales? No, no lo haga porque se mete en problemas, se mete en problemas serios, a veces puede acarrear eso algo grave. Que el Señor nos ayude, amén. Pero bueno, ahí lo que está diciendo es que dice, bueno, sigue diciendo más estos blasfeman las cosas que no entienden. Bueno, y ya leímos que se meten con las potestades angelicales. Mire como dice el verso 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y bueno, todo eso. Pero lo que nos muestra Judas es que detrás de un ministro hay una potestad angelical. Entonces, recapitulemos. Hay un ángel, hay una potestad sobre cada uno de nosotros, hay una potestad sobre cada iglesia, hay una potestad sobre cada ministro, sobre cada ministerio y si quiere que vayamos más lejos todavía, hay una potestad sobre cada país. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, eso tiene un origen espiritual. Lo que está pasando en Medio Oriente y se lo puedo mostrar por la Biblia, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10. Si querés, lo pones y lo vas pasando así a medida que yo hablo, lo pueden ver algunos hermanos, pero Daniel se pone a ayunar y a orar 21 días pidiéndole a Dios algo especial para su pueblo Israel y para él. Y a los 21 días viene el ángel mensajero Gabriel y le dice Daniel tú eres muy amado y tu oración fue escuchada desde el primer día y yo fui enviado a traerte el mensaje pero se me opuso el príncipe de Persia. Esa es una potestad. Príncipe de Persia que hoy es Irán. Mira que tremendo es. Entonces tuvo que venir Miguel, el arcángel Miguel que es príncipe de Israel. Entonces sobre la nación de Israel la potestad es Miguel. Y hermano, ¿qué olvidero que es eso ahora Dios mío? Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Pero lo que sí quiero que vea es hay potestad sobre una vida, hay potestad sobre la iglesia, o las iglesias. Entre paréntesis, por eso uno hoy día tiene que fijarse a dónde se va a congregar. Porque no es solo lo que ves, no es solo lo que ves. Hay una potestad detrás. Y a veces en algunos lugares la potestad que está detrás no es de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar aún a los escogidos. entonces hay iglesias, hermanos, donde esto sucede ahora y ha sucedido en otros tiempos también, donde vos entras y parece que es todo igual. Entras y cantan y las canciones son más o menos las que cantamos todos. oran y van a decir bueno, eso se hace en todas las iglesias, predican y uno cree que es todo igual. Hasta que empezás a escarbar, le pones lupa, haces zoom y te das cuenta en la doctrina que tienen cuál es su fuente. Y hoy día, hermanos, hay muchos lugares que se hacen llamar cristianos pero su doctrina es contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál será la potestad que los cubre a ellos? Tremendo, hermanos. Todo esto le cuento para hacerle la siguiente pregunta. Recapitulemos. Cada uno tiene una potestad sobre sí. Cada iglesia una potestad sobre sí. Cada ministro y ministerio una potestad sobre sí. Cada país tiene una potestad sobre sí. Entonces, cada casa también tiene una potestad sobre ella y la pregunta sería esta noche ¿qué potestad habrá sobre tu casa? y es importante aprender sobre esto porque ahí es cuando uno se responde a muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo puede ser que a esa casa siempre le pasan cosas malas? Preguntas como esta. Pobre esa familia, conozco una familia que es una historia que es una historia de tragedias y tragedias y a veces uno no sabe por qué pero ahora al estudiar este tema nos podemos empezar a responder algunas preguntas. no será que hay una potestad sobre esa casa una potestad sobre esa familia. Quiero que sepa que la Biblia nos enseña que hay espíritus inmundos ¿no? espíritus malos familiares. Es decir, son espíritus que se instalan en una familia y que a medida que van muriendo los integrantes de esa familia ellos continúan metiéndose con la siguiente generación espíritus familiares. En algunos casos tiene que ver con algún pacto que haya hecho el abuelo o el tatarabuelo que tal vez era un brujo o un mazón o qué sé yo y ya el tipo dedicó su familia y ahí operan esos espíritus familiares. Hago otro paréntesis. A los que somos papás. Por eso hay que mirar en qué familia se va a meter tu hija o tu hijo cuando se van a casar. Porque puede que no pase nada como puede que sí. Uno no sabe. Por eso la Biblia dice no os unáis en yugo desigual. Siempre, mire, para estar tranquilo para no correr riesgo siempre es mejor buscar dentro de la familia de Dios. ¿Amén? Buscar gente de Dios que no es lo mismo gente que va a la iglesia porque gente que va a la iglesia hay de todo hermano hasta el diablo viene a la iglesia. Claro. Entonces a veces uno piensa no pero si buscó una de la iglesia y mira resultó terrible y la familia sí iba a la iglesia pero no era hija de Dios no era hijo de Dios. Entonces cuidado con eso también. ¿Amén? Bueno, hay espíritus familiares por eso también si te vas a poner un negocio tenés que ver con quién te pones de socio. Es tremendo eso hermano el mundo espiritual es tremendo hay gente que tiene maldiciones en las manos todo lo que hace no prospera y no va che que vos te pones de socio con eso entonces vos estás orando y diciendo ¿por qué no funciona esto? Tienes que ver espíritus familiares bueno y así podría seguir pero creo que ya me entendió ¿verdad? Y así como hay espíritus familiares hay espíritus territoriales nunca le llamó la atención que en algunas rutas de nuestro país y en otros países también siempre en el mismo lugar ocurren accidentes siempre en el mismo lugar y la gente le puede acreditar eso a muchas cosas pero los que conocemos el mundo espiritual sabemos que hay espíritus territoriales hay espíritus que se dedican a matar en determinados lugares o a influenciar o mire hay lugares donde siempre se cometen violaciones ¿qué espíritus territoriales se moverán allí? la biblia nos habla de los espíritus territoriales un caso fue el endemoniado gadareno que los demonios le rogaron al señor que los dejen ahí en el territorio aunque estén en los chanchos donde sea pero no nos queremos ir de este territorio tremendo ¿no? entonces mira lo que puede pasar si una persona que tiene una carga de espíritus negativos familiares va a vivir a un lugar donde hay espíritus negativos territoriales es un combo trágico ese desastroso y por eso la iglesia tiene que conocer del mundo espiritual para saber cómo actuar esto no es para que nadie se asuste sino que esto es para tener conocimiento de cómo opera el mundo espiritual y cómo yo puedo actuar siendo un hijo de Dios sabiendo que la sangre de Cristo nos cubre de todo mal y que tenemos herramientas que nos da el Espíritu Santo y la palabra para cortar con toda operación diabólica ¿cuántos dicen amén a eso? pero es importante que la iglesia tenga conocimiento ahora que yo estoy compartiendo esto por ahí a muchos de ustedes se les abrió el entendimiento y dice ah ahora entiendo por qué no se dan algunas cosas o por qué pasaron tales otras bueno Dios te va a ir revelando pero el punto es que sobre las casas hay potestades pueden ser del lado de Dios o pueden ser del lado de las tinieblas ¿qué potestades habrá en tu casa? ahí es donde yo quiero mostrarles segunda de Reyes capítulo 4 verso 9 y 10 miren como dice el verso 9 segunda de Reyes dijo a su marido he aquí ahora entiendo que este hablando del profeta Eliseo que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios bueno ahora vamos a seguir leyendo esta mujer entendió dice ya entendí que este hombre es un hombre de Dios entendí algo entendí algo porque en el siguiente versículo ella le dice al marido hagámosle acá un lugar en la casa y metámoslo a nuestra casa ella tuvo revelación a ella se le abrió el entendimiento de que tenía que traer a ese hombre en la casa ¿por qué? porque detrás de ese ministro de Dios hay una potestad hay una unción que ella sabía que iba a bendecir su casa ¿me sigue? ¿cómo sabría eso? bueno en los versículos anteriores desde el 1 hasta el 8 hay un relato de lo que pasó con una viuda y cómo la ayudó este profeta probablemente esta mujer noble escuchó la noticia de lo que Dios hizo en esa viuda a través del profeta y entonces ella dijo yo quiero a ese profeta en casa no era ninguna tonta se avivó ¿qué era lo que pasó? ahí está en los versículos anteriores ustedes lo habrán leído dice que esta viuda se acerca al profeta y le dice mi marido era alumno de tu escuela de profetas era un siervo de Dios pero murió y resulta que nos dejó deudas y ahora vinieron los acreedores a amenazarnos y que se van a llevar a mis hijos de esclavos si no pago la deuda entonces mire que interesante que esta mujer es de una familia vamos a decir cristiana conocen del Señor el papá de esa familia era un un alumno de la escuela de profetas o sea que es una familia conocedora de las cosas de Dios llamémosle una familia cristiana sin embargo estaban bajo una atadura de deudas y miren que interesante cuando dice ahí vino el acreedor el acreedor es una potestad entonces hay familias que aunque vayan a la iglesia o puedan ser cristianas están bajo potestades que las tienen limitadas que las tienen trabadas una de ellas puede ser esta potestad que el Señor la reprenda que se llama el acreedor una potestad que esclaviza porque la Biblia dice que el deudor es esclavo de aquel que le prestó entonces cuando uno está en deudas hermano en deudas en deudas y no puede salir y siempre es el mismo problema tiene que analizar no será que el problema de esa casa es de origen espiritual no será que esa potestad llamada el acreedor que el Señor la reprenda está en ese hogar y por eso nunca salen de deudas y para pagar una deuda se meten en otra deuda y es como que tienen una exatadura interminable ayúdame ahí al que tenés al lado ayúdame a ministrar decile hay potestades que están trabando las casas eso tenemos que saber son por eso por eso hice toda la introducción hablando de de ellos porque no es un juego son entidades con poder son entidades que manejan cierta capacidad y cierto poder que muchas veces puede estar oprimiendo aún a familias cristianas y ahí es donde por el Espíritu Santo y por la palabra la palabra el conocimiento de la palabra nos trae bendición hermanos dice la Biblia mi pueblo pereció por falta de conocimiento entonces hermano que importante es conocer las escrituras amén bueno ahí esta mujer le dice viene la credor y se va a llevar a mis hijos recuerde que las deudas se esclavizan por eso tenemos que hermanos ser enemigos de las deudas y que el Señor nos ayude a ser libres de todas ellas entonces el profeta le dice mira vas a hacer esto vas a tomar vasijas aún de tus vecinos pedí prestadas por un rato y del de la vasija que había en tu casa vas a volcar en las otras y Dios va a extender su mano va a haber un milagro y el aceite no va a faltar y trae todas las vasijas que encuentres que puedas porque Dios va a hacer ese milagro y así hizo esa mujer y seguía volcando en las vasijas y no se acababa el aceite y no se acababa y no se acababa y fluía el aceite tremendo hermano yo quiero esos milagros de Dios en casa y entonces los hijos vinieron y le dijeron mamá ya no hay más vasijas le pedimos a todo el barrio no quedó ni una bueno esto es todo lo que logramos entonces viene la mujer y le dice al profeta mira sucedió esto el profeta le dice ¿sabes qué? vas a vender todo este aceite y lo primero que vas a hacer es pagar tu deuda y una vez que pagaste la deuda el resto vas a usar para vivir con tus hijos ahí hermano le quedó un negocio familiar entonces ¿qué pasó con esta mujer? ella estaba bajo una potestad llamada el acreedor pero tuvo que venir el hombre de Dios con la potestad que cubre a ese hombre de Dios recuerde que hoy aprendimos todo ministro tiene una potestad angelical que lo cubre entonces cuando el ministro da la palabra le dice esto tienes que hacer y ella hace caso y ella hace caso y ella hace caso porque a veces el pastor hermano predica 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 acá pero no le hacen caso en Groenlandia pasa eso hermano pero ella escuchó la voz del hombre de Dios hizo caso y entonces hermano se rompió esas ataduras del acreedor esa potestad que estaba esclavizando esa casa tuvo que huir en la unción y la potestad angelical que estaba sobre el liceo hicieron pedazos las ataduras del acreedor y lo echaron fuera de esa casa lo que hizo es que mire mire preste atención lo que hubo ahí fue un cambio de potestad que hubo cambio de potestad y eso tiene que haber en nuestras casas un cambio de potestad yo no sé qué es lo que oprime tu casa qué espíritu opera en tu casa pero sé algo hay un espíritu superior que es el espíritu de Dios y él quiere entrar en tu casa y romper todas las ataduras y que ya no esté sobre tu casa potestades de las tinieblas sino que estén potestades de parte de Dios para bendecirte para levantarte como familia cuántos dicen amén a eso pero miren cómo sucede la cosa la mujer figura de la iglesia escucha la palabra de Eliseo el hombre de Dios el ministro ella lo aplica y entonces dice que vertía el aceite aceite es figura de la unción del espíritu santo lo que está enseñándonos la biblia es que cuando yo vengo al culto y escucho la palabra a través del siervo que Dios puso sobre mí como autoridad y la pongo en práctica le hago caso la unción del espíritu santo empieza a brotar en tu casa y no se termina 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 mira es impresionante lo que Dios hace cuando uno abre sus oídos al consejo a la palabra del hombre de Dios quien liberó esa casa Dios pero usando a su siervo diga conmigo fuerte así opera Dios mire si usted no está de acuerdo con eso después charle con Dios yo que sé pero Dios opera así Dios podría hacerlo directamente pero a él le plació operar así él escoge siervos dice la biblia Efesios 4 11 que él instituyó ministros algunos son apóstoles otros profetas otros pastores otros evangelistas otro maestro y él los puso sobre la iglesia para equipar a la iglesia y lo que uno tiene que entender detrás de cada ministro escogido y ungido por Dios hay una potestad angelical entonces yo tengo que comprender que ahí hay una diferencia no es lo mismo nunca es lo mismo cuando un hermanito o cuando una persona con buenas intenciones quiere ayudarte que cuando hay un ministro con una cobertura angelical que te suelta una palabra nunca será lo mismo amén mira aunque el ministro te caiga mal de hecho Eliseo por ejemplo un día lo fue a ver Namán el general famoso y Eliseo bajó corriendo a recibirlo y le dio una recepción hermosa ni lo atendió esto va para los hermanitos que a veces dice vino una persona importante a la iglesia y el pastor ni lo saludó lo tenía que haber saludado porque por ahí se queda a congregarse con nosotros es famoso es el intendente de la ciudad es el director de no sé qué mire que venga el presidente acá acá dentro afuera es el presidente de la nación acá dentro aunque sigue teniendo investidura pero si se decidiera congregarse es un hermano más en Cristo con el cual Dios tiene que tratar y en la calle él es mi presidente pero en la iglesia yo soy su pastor tremendo ¿no? si eso lo aprendieran los pastores dejarían de estar atrás de los políticos por cuatro chapas mugrientas ahí y después quedan pegados con la corrupción de esos sátrapas por eso no va a la iglesia cholula no van los ministros cholulos no van no van hermanos porque nosotros estamos en otro rollo nosotros hermanos vamos a gobernar con Cristo Jesús entonces por supuesto obviamente hermanos si llegara a la iglesia y van a llegar y van a llegar si llegara a la iglesia gente famosa por supuesto lo vamos a atender tan amable y tan bien como a cualquier otro hermano de la iglesia porque si hiciéramos diferencia porque es famoso o porque es rico empresario o político entonces caeríamos en el error que dice Santiago lo escucharon lo leyeron al apóstol Santiago mirá se los quiero mostrar se los quiero mostrar porque está muy bueno eso a veces pasa en las iglesias lo que pasa es que no sé en qué capítulo dijo eso pero ya lo voy a encontrar tenme un minuto no tenía preparado esto ah ya lo encontré Santiago capítulo 2 verso 1 en adelante ponelo ahí rápido a ver si ahí está hermanos míos no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís tú siéntate aquí en un buen lugar y al pobre decís tú estate allí de pie que malo no o siéntate junto a mi estrado no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos hermanos míos amados escuchad no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que aman pero vosotros habéis menospreciado al pobre son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales no son ellos no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si mostráis favoritismo cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores y esto es palabra de Dios tremendo ¿no? a usted no le parece tremendo bueno a mi si me parece tremendo que la iglesia cholula haga favoritismos entonces Eliseo podría ser un ministro no tan simpático de hecho a Namán no le hizo gracia que no lo recibiera pero finalmente Namán se sanó de la lepra entonces lo que tú necesitas ¿qué es? un abracito simpatía y besitos del ministro o lo que necesitas es un milagro eso es lo que tienes que considerar y claro hermano que si el ministro es afectuoso y todo eso bueno gloria a Dios que lindo pero no es eso la clave ¿me sigue? sino que la clave es la palabra que suelta ese ministro para mi vida para mi casa lo voy a decir otra vez la clave es la palabra que suelta el ministro para mi vida y para mi casa esa es la clave porque la palabra no viene del ministro viene de Dios y el ministro es solo una herramienta ¿me sigue? pero si usted minimiza la palabra y lo que usted quiere es al ministro entonces usted cometió un error gravísimo terrible que es una de dos cosas o dos cosas número uno querer tener al pastor de tu sirviente de tu empleado así como algunos dicen yo tengo mi abogado tengo mi psicólogo y tengo mi pastor entonces uno llama al psicólogo y dice que me atienda que me atienda llama al abogado que me atienda que me atienda llama a su contador que me atienda llama a su pastor que me atienda está equivocado el otro error que usted busca al pastor es que esté siguiendo al hombre en vez de seguir a Dios y entonces ¿cómo es la cosa pastor? lo que dije recién y lo repito la clave está en la palabra que te suelta el ministro para tu vida y para tu casa amén a veces termina el culto y hay hermanos que que quieren al pastor al pastor quieren al pastor por diferentes motivos y yo cada vez estoy menos y voy a estar menos disponible para atenciones personalizadas por eso estamos levantando pastores y ancianos en la iglesia para que se ocupen de orar y ministrar y atender los casos de la gente porque hermano no hay cuero que aguante sino de hacer tanto pero todo esto digo porque la clave no está en que tengas al pastor ahí y que te escuche todo tu relato y que se yo no está ahí la clave la clave está en la palabra que te va a soltar de parte de Dios porque la cobertura angelical de ese siervo va a entrar con la unción del espíritu a romper las cadenas que hay en tu vida y en tu casa ¿cuándo? ¿cuándo sucede eso? cuando usted hace caso a la palabra que recibe del ministro si no hace caso por más que usted entre a la oficina y charlemos dos horas es en vano ¿me sigue? ¿qué qué valor que tiene la palabra de Dios yo no entiendo por qué la minimizamos la palabra de Dios cuando brota hermano tenés que aprovechar al ministro que Dios puso cerca tuyo y aprovechar cuando está ministrando la palabra ¿me sigue? esto por ejemplo este momento es único especial y que si vos se te abre el entendimiento y aprendés a aprovecharlo te volvés a casa transformado porque no es el ministro es la palabra de Dios la que te transforma amén bueno la mujer la mujer esta que leímos se enteró de todo lo que pasó con la viuda y como esa viuda hermanos fue bendecida le cambió la casa entonces esta mujer ahí está el verso 9 otra vez 2 Reyes 4 9 le dice a su marido y aquí ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios ahora entiendo le dice a su marido me gusta esa frase le dice a su marido y si usted lee la historia ella después le insiste le insiste vamos a ponerle una pieza vamos a hacer que él viva acá con nosotros o que cuando pase se quede acá le insiste le insiste al marido el marido por lo que muestra la biblia el marido estaba en otra cosa estaba mirando River y Cambacere no sé qué pero esta mujer tuvo revelación de aquello que podía mejorar su casa y va y se lo comparte al marido y viendo que por ahí el marido no es muy de engancharse en eso no entiende mucho ella esa es una una de las capacidades que Dios le dio a la mujer dice la biblia que es como gotera los hombres me entienden y la mujer puede usar eso para iba a decir algo re feo que se usa para hincharlo al marido para molestarlo o puede usar eso para cosas buenas mi amor vamos a congregar mi amor vamos a orar si Dios no me escucha a mi no digas eso mi amor dale mi vida dale y viste que por ahí el tipo mira para otro lado y viene ella y le agarra la cara mi amor mi amor mírame tenemos que orar mi amor yo te agarro la mano pero ya empieza ya empieza ya empieza las mujeres tienen la capacidad de llevar al marido hacia ese cambio de atmósfera que necesita la casa y eso hizo esta mujer le empieza a decir al marido ese es un hombre de Dios yo ya me di cuenta Dios me reveló ese es un hombre especial él entró a la casa de aquella vecina y le cambió la historia yo te ruego yo te pido mi amorcito por favor vamos a hacer algo vamos a hacerle un cuarto un aposento alto mira ahí como dice el verso 10 pongamos allí una cama para él una mesa una silla y un candelero que son las cuatro cosas básicas de todo hogar cama mesa silla candelero cama mesa silla candelero creo que ya lo enseñé alguna vez las cuatro cosas que tienes que ver en tu casa y que tienen que estar ministradas la cama que habla del descanso y también del matrimonio y la intimidad es clave la mesa que nos habla del pan de la prosperidad de la economía pero también nos habla del compartir la comunión con la familia la silla que es el trono de la casa y el candelero que tiene que ver con lo que ilumina lo que ministra tu hogar y ella dijo hagamos eso y traigámoslo no era ninguna tonta ella hermano ella fue sagaz ella fue viva vamos diga conmigo es hora que me despierte espiritualmente dice ahí verso 9 ya entendí ahora entiendo que este que pasa siempre por nuestra casa otra versión otra versión dice este que pasa continuamente por al lado de casa es un hombre de Dios ella no pensó uh este pastor que molesto que es uh este ministro ya me cayó mal está todo el día todo el día no ella dijo no será que el hecho de que esté pasando siempre por casa sea una oportunidad de Dios la pregunta que quiero que hagas hoy en tu corazón es no será que en el ministro que Dios te puso cerca hay una oportunidad de Dios para ti no será que tendrías que aprovechar a los ministros que Dios pone cerca de tu casa no será no será no será déjeme llevar esto a la práctica porque a mí me gusta ser práctico a mí se me reveló esto sin conocer todo toda esta prédica ¿no? pero a mí se me reveló de alguna manera a mi espíritu así como se le reveló a ella esta mujer no tuvo una enseñanza un día miércoles a las 20 horas con todo esto no pero se le reveló en el espíritu y yo cuando tenía 16, 17 años por gracia de Dios se me reveló a mí esto que yo entendí la importancia de tener cerca al hombre de Dios y me le pegué como garrapata che él biológicamente era mi hermano pero no teníamos una relación de hermanos aunque si lo éramos y nos disfrutábamos pero era una relación espiritual de maestro a discípulo de pastor a entrenado y ahí estaba buscando la manera de estar siempre y absorber lo más que podía de él no no una obsesión de estar con él para que los demás me vean porque eso tienen muchas ovejas lamentablemente sino de estar al lado del siervo para absorber para recibir lo que Dios tiene para mi vida a través de ese siervo ¿me sigue? y entonces ahí buscaba la manera lo invitaba a cenar a veces terminábamos tarde él terminaba de ministrar como a la una de la mañana los domingos hermanos allá en Cayó y Soler todo cerrado en Gran Buria alrededor olvidate pero yo conocía un lugar que tenía una pizza muy rica que a él le gustaba otro lugar que tenía un pancho que a él le gustaba y que estaban como hasta las 2 3 de la mañana olvidate yo le sacaba la llave cuando él estaba ministrando me le acercaba así al bolsillo le sacaba la llave como era hermano tenía cierta confianza y me iba al Renault 21 que tenía él ya yo veía que estaba acabando de orar ya ponía en marcha y lo estaba esperando y a él le encantaba llegar y no tener que manejar solo subirse y lo llevaba y le decía hoy ¿qué hacemos? pizza o pancho no, no, no me decía vamos a casa vamos a casa y hacíamos 10 cuadras bueno vamos a comer un pancho y las veces que en su casa preparaba café sabiendo lo que le gustaba a él y teniéndolo ahí que me hable que me ministre que me suelte el manto que él tenía y que yo discerní que era mío también le limpiaba el auto le cortaba el pasto una vez arreglé su pileta le hacía de chofer cuando iba a predicar a otros lugares dejando mis cosas pero yo entendía como entendió esta mujer este es su nombre de Dios y hay que aprovecharlo y entonces lo metió a la casa le hizo ahí su su cuartito y ya ahora el liceo no tenía que pagar hotel cada vez que iba ahí al barrio ya tenía su casa y eso que hizo que en un momento el liceo preguntara a su siervo Jesse porque por qué no le preguntó el liceo directamente a ella por qué porque por lo que yo leo de liceo lo que yo leo hermano yo veo que el liceo no era muy era un profeta medio viste como son los profetas que son medio raros no, no, no era normal él no tenía una relación normal por ahí ni siquiera era afectuoso nada entonces él le pregunta al criado de él a Jesse le dice ¿qué necesitará esta mujer? porque no le preguntó directo a ella pero él era así y Jesse le informa dice esta mujer no tiene hijos ah dijo el profeta y entonces le soltó la bendición le soltó una palabra al año siguiente del día que él le soltó la palabra ella ya estaba con su baby gloria a Dios ¿qué pasaba en la casa de esta mujer? esa casa estaba bajo una potestad de esterilidad pero cuando metió al profeta en la casa la cobertura angelical que está sobre el profeta hizo añicos a esa potestad de esterilidad la hizo pedazos le rompió las cadenas y el profeta soltó la unción de Dios y la mujer tuvo hijos y si sigue leyendo si sigue leyendo ella es avisada por el profeta de que iba a venir un tiempo malo a Samaria un tiempo de hambre terrible que iba a suceder algo malo entonces por siete años la mandó fuera de Samaria ¿me sigue hermano? eso es una figura impresionante de que aquella iglesia que está bajo cobertura porque esta mujer se puso bajo cobertura del profeta la iglesia que está bajo cobertura no se va a quedar a la tribulación los siete años esos no los va a pasar aquí sino que se la llevan porque la palabra del que la cubre la va a guardar de eso ¿me está oyendo? cuando vuelve después justo estaban hablando con el rey el profeta y estaba el criado también y diciendo ah había una mujer también que oramos por ella no podía tener hijos y Dios le concedió un hijo y en eso va entrando ella mira que casualidad será casualidad siete años después la guardaron de esa crisis ahí en su ciudad ella vuelve y justo vuelve cuando están hablando de ella y entonces le dice al rey ah mira justo ahí está la mujer de la que te hablamos y el rey la mira y le dice en estos siete años te sacaron tus casas tus bienes tus cosas tus cosechas y ella no tuvo nada ok el rey dio la orden que todo lo que era de ella se le devuelva y que las cosechas de los siete años que ella no estuvo se le dé en ese momento como uno podría decir suertuda que bárbaro suerte no es suerte diga conmigo es un cambio de potestad cuando vos estás bajo la potestad correcta las cosas hermanos se dan se dan se dan se dan se dan las puertas se abren las bendiciones llegan pero ella hizo algo ella lo metió al profeta le hizo cama le hizo mesa silla candelero mira que interesante hablando de mesa el rey salomón tenía una mesa y dice la biblia que él tenía doce gobernadores que venían y ministraban a la mesa cada uno de ellos todo un mes al ser doce gobernadores cubría todo el año es decir salomón no se tenía que preocupar por la mesa porque cada una de los gobernadores de las potestades que él metió en el palacio le cubrían la mesa todo el año y cuando terminaba el año empezaba de nuevo tremendo quiere decir que cuando esta mujer le hizo mesa al profeta ella estaba preparando para que entren potestades de parte de Dios que te bendigan que te ministren la casa ah si alguien agarrara esto esta noche su familia va a cambiar para siempre hermano pero tenés que dar este paso ¿cuál es el paso? diga conmigo cambio de potestad ella se humilló y reconoció este es un hombre de Dios por ahí no es muy simpático por ahí el liceo es de pocas palabras pero es un hombre de Dios y ella dijo yo me voy a poner bajo su cobertura por eso cuando le hicieron la pieza mire que interesante y que figura le hicieron en el aposento alto que cubra la casa ella se puso bajo cobertura de este ministro entonces ¿qué pasó? la cobertura angelical de ese ministro entró a cubrir su casa y toda potestad de esterilidad de pobreza de miseria desapareció su casa cambió para siempre quiero cerrar diciéndote el tema de la cobertura espiritual es más importante de lo que crees es súper vital hermano mira cuando entiendes cobertura y te sometes y dices señor ok reconozco y me pongo bajo esta cobertura ahí empiezan a soltarse cosas de Dios pero mientras estás luchando con eso las bendiciones no pueden llegar por eso en las iglesias donde la gente no toma la decisión de comprometerse de ponerse bajo cobertura está ahí está por diferentes razones a veces porque tiene vergüenza a veces porque han sido heridos y tienen miedo de salir lastimados bueno muchas cosas pero el tema de estar ahí distante hace que las bendiciones de Dios no te lleguen pero cuando te pones bajo cobertura hermano ahí se habilitan todos los beneficios del cielo yo quisiera orar esta noche y pedirle a Dios que te revele esta palabra que vuelvas a casa y las sigas masticando volve a leer los pasajes bíblicos que hoy mencioné pedile a Dios que te lo revele él y vas a ver el valor de la cobertura un cambio de potestad va a traer un cambio de historia en tu casa señor te doy gracias por esta palabra gracias por enseñarnos señor gracias por revelarnos los secretos espirituales que hay en en el hogar y señor venimos esta tarde noche a pedirte que por favor envíes una potestad de tu parte sobre nuestra casa y que nos revele señor que la manera en que eso sucede es poniéndonos bajo cobertura de un ministro de un ministerio señor yo esta noche quiero darte gracias porque puedo testificar delante de mis hermanos como siervo tuyo señor que sobre mi cabeza hay una potestad una unción que opera muchas cosas pero una de ellas es restauración familiar y tomando ese manto que me concediste señor desde abril del 2008 para ministrarle a las familias de la tierra con esa autoridad yo suelto una palabra de bendición ahora sobre todos tus hijos señor que están aquí reunidos sobre cada matrimonio sobre cada familia en el nombre de Jesús y que cada uno de mis hermanos que me concediste cubrir señor cada familia que está bajo esta cobertura reciban el nombre de Jesús la operación de esta potestad de esta unción que restaura los hogares el espíritu de Elías que hace volver los corazones esta unidad familiar señor que en muchos hogares hace falta yo lo suelto lo imparto ahora en el nombre de Jesús sobre todos los que cubro señor en el nombre de Jesús y te ruego esta noche señor le pido a mi esposa Andy que pueda venir a orar le te ruego señor que todos aquellos a los que cubro no les falte nunca esta unción este aceite de restauración familiar en el nombre de Jesús todos los que están bajo esta cobertura reciban en los momentos de crisis de su casa en los momentos de lucha reciban fuerzas como las del búfalo y sabiduría de lo alto para saber cómo salir adelante declaro en el nombre de Jesús para todas las familias bajo esta cobertura que rechazamos el divorcio rechazamos la separación rechazamos el odio intrafamiliar rechazamos toda violencia adulterio fornicación y toda iniquidad en el nombre de Jesús pero soltamos de parte de Dios la unción del Espíritu Santo aleluya le invito a que un minutito ore creyendo en esto ore creyendo en la cobertura que Dios pone sobre ti y decirle Señor yo quiero estar bajo tus alas cúbreme cúbreme Señor bendíceme te necesito Señor aleluya bendice mi casa Señor en el nombre de Jesús aleluya por eso tienes que hablar de Cristo a otros para que también sus familias sean cubiertas aún hay gente que puedes conocer que van a otras iglesias pero tal vez les falta tener esta revelación compartiles Dios quiere bendecir a todos sus hijos aleluya y Señor yo te ruego en tu misericordia acuérdate de las ovejitas de toda esta zona en Buenos Aires Señor que tal vez no tienen cobertura o que tal vez se están congregando en lugares donde la potestad que los cubre no es de Dios Señor yo te ruego ten misericordia y envía un cimbronazo Señor un terremoto espiritual que sacuda esta región a nivel espiritual y traiga tus ovejas Señor traiga a esta casa a los hijos del norte del sur del este y el oeste para que no estén más descubiertos para que no estén más desnudos sino que tengan casa cobertura y una potestad de parte de Dios bendiciéndolos en el nombre de Jesús el último minuto le invito a levantar su mano para que nuestra pastora Andi también nos suelte una palabra Señor declaramos que hay bendición sobre nuestras casas la cobertura que tiene esta iglesia Señor es de Dios por lo tanto hay bendición hay restauración Señor hay prosperidad hay abundancia en todo ámbito Señor en el nombre de Jesús esta noche Señor tú nos has dado la luz y ahora Señor estamos en cobertura estamos bajo autoridad y declaramos que hay bendición sobre nuestros hogares Señor te pedimos por nuestros hermanos que aún no tienen una cobertura o están bajo una mala cobertura háblales Señor quizá los que nos están viendo por internet Señor en el nombre de Jesús entra a las casas Dios muéstrale a tu iglesia que tú quieres restaurar los hogares Señor pero a veces el impedimento es la cobertura por eso no viene la bendición Señor en el nombre de Jesús te pedimos que en este tiempo se levanten las buenas coberturas Padre Santo habla a tu iglesia dale el discernimiento a tu pueblo Señor en el nombre de Jesús y declaramos Espíritu de Dios que todos aquellos que estamos bajo tu cobertura hay bendición y hay prosperidad Señor reina el amor y la paz en nuestros hogares Espíritu de Dios la salud en el nombre de Jesús Señor sabemos que la familia es una idea tuya Señor por lo tanto es de felicidad es el lugar de reposo el lugar de descanso Señor en el nombre de Jesús eso es lo que declaramos sobre nuestras familias Señor sobre los matrimonios Aleluya gracias Señor por tu bendición gracias Señor porque a pesar de este tiempo difícil que pasa el país el mundo Señor porque está siendo atacado por las familias sobre nosotros reina la bendición en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios que le parece si celebramos al Señor esta palabra Gloria a Dios Aplausos 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 Aplausos